Pues la verdad estoy muy contento, cada seis meses cuando me toca hacer esta experiencia, pues me emociono al ver el cariño, la cercanía que como pareja ustedes tienen, las preguntas que van saliendo, y pues con la gracia de Dios espero que las expectativas de este curso se hayan ido cumpliendo. Les voy a compartir ahorita, pantalla, la charla de hoy la vamos a dividir en tres momentos. En cuatro momentos. La primera, un breve resumen de la charla anterior, no la que era preparando la boda, sino la que tenía que ver con la educación de los hijos y la economía. El segundo momento, vamos a hablar sobre cómo convivir y tratar con la familia política. El tercer momento es, vivimos también en sociedad, pasamos gran parte del día trabajando para ver cómo lograr ese binomio entre vida familiar, trabajo, y las nuevas amistades que van a surgir en el trabajo. Y por último, vamos a platicar sobre lo que son las tonteras, que es lo emocional que tenemos que aprovechar. Te adelanté y les mandé en el WhatsApp del grupo las diapositivas que vamos a estar hoy colocando. Veo que es mucha información, no es clase, no es examen, no es algo parecido, pero ustedes vienen con la bendición particular de ser una generación digital. Por lo tanto, después vuelvan a abrir las diapositivas, vuelvanlas a repasar en pareja, algo que les permita y les ayude que lo que vemos en estos momentos, después también lo pueden recuperar. A diferencia de las ocasiones pasadas, traten en su celular o en su libreta o en algún blog de notas, de apuntar preguntas que tengan sobre lo que vimos hoy o sobre lo que vimos durante el cursillo, para también poder resolver. Y si todo marcha bien, la intención es que en los últimos cinco minutos podamos escuchar a los padrinos de velación para que me digan si estuve atinente en lo que hoy conversamos, o incluso si alguno de ellos quieren dar algún consejo a las parejas que están acá presentes. ¿Les parece? De acuerdo. Muy bien. Vámonos. Lo vamos a poner. No ha llegado, pero ya viene para acá. Ahorita llega. Muy bien, Gisela. Gracias por avisarnos. De todos modos, ya estamos grabando aquí la charla para que quede el registro. Y en la tarde-noche, pues una vez que la suba a YouTube, les vuelvo a mandar el enlace original para que la disfruten. Aquellos padrinos que más adelante nos van a escuchar. Bueno, dicho lo siguiente, les comparto pantalla. Quiero pensar que están viendo la sesión de preguntas y respuestas. Así es. Muy bien. Entonces, la semana pasada vimos sobre la educación de los hijos y las finanzas. Recuerdo que les dije que me iba a detener más en las finanzas porque es un problema real sobre las cuestiones de divorcios o separaciones actualmente más frecuentes. Y entonces como que di una pincelada a la educación de los hijos. Ahorita nada más les resumo, aunque vaya leyendo, porque los hijos aún no han llegado. Pero creo que es bueno que como pareja joven tengan algunos parámetros o principios que más adelante les permitan saber cómo orientar y acompañar a sus hijos. La primera idea es educar a toda la persona. Queremos la formación humana para que sean los caballeros y una dama los hijos. Queremos la formación académica porque Dios les ha dado el talento y la cualidad de crecer y que pueda ser un ambiente académico. La formación espiritual, desde luego, que sean personas cercanas a las cosas de Dios. Que puedan ser niños y jovencitas que lo aprendido lo pongan al servicio de los demás. No hablamos en este tema sobre si alguno de los hijos nace enfermo, viene con síndrome de Down, trae algún trastorno particular. Son casos excepcionales. Son casos difíciles porque nadie espera recibir un hijo que tenga alguna incapacidad. Los primeros que sufren son los papás, no solo por el hijo, sino por el futuro del niño. En este caso, simplemente confíen mucho en Dios. Si en algún caso ustedes u otra familia tuviesen un hijo en estas condiciones, acérquense al sacerdote, pidan consejo. Si es el caso de alguno de ustedes, cuenten con mi bendición y cercanía, pero nunca se permitan decidir sin estar ayudados o acompañados por personas que les quieren. Sobre principios de educación a los hijos, básicamente son seis que tienes que cuidar en la medida que los hijos crezcan. Hay que decirle las cosas suaves a los niños, pero ser muy firme. A ver, mi vida, tú sabes que son las ocho de la noche, mañana hay clases, aquí se a dormir. Y no bajarse del renglón, no les salúes la voz, no se las bajas, pero a base de repetición se crean los hábitos. Segundo, ayúdense como pareja para que haya pocas reglas, pero que se cumplan. Porque si no puede ser muy agotador para los hijos saber por dónde caminar. Entonces, el horario de salir al colegio, la hora de las comidas, de qué a qué hora se ve la televisión, en qué momento se ayude en la casa. Pocas reglas, pero ser cumplidores. El tercer principio es, sean sinceros. No importa que te equivoques. Eso ya después los hijos lo entienden y uno puede echar marcha atrás. Pero si en la casa hay sinceridad, el día de mañana si a los hijos se les preocupa algo, van a tener la apertura de abrirla en casa, que es el mejor lugar. El cuarto principio es, ayúdense como pareja a que no les falten el respeto. Eso da por entendido que entre papá y mamá tampoco lo hacen. Pero que no nos acostumbremos y les digamos a los hijos, las faltas de respeto hacia tus adultos son intolerables. No se permite. Si en alguna ocasión tienes que disciplinar, pues nunca ningún hijo terminó traumado por un cinturón a tiempo o una chancla voladora. Volvemos a lo mismo. No se vuelve un estilo, pero sí tienen que saber los hijos que hay una distancia. Y finalmente, el saber ser austeros. La austeridad permite que haya algo en casa o haya suficientemente economía en casa, los hijos aprendan a ganarlo. Porque de otra manera, sin que uno lo pretenda, pero así es el ser humano antropológicamente hablando, podemos provocar que si no somos austeros, se vuelvan exigentes en el pedir, en no agradecer, en dar las cosas por entendido. Si se equivocan, podemos conversarlo con ellos. Los niños son muy sanos en ese sentido y agradecen cuando uno corrige en familia. Y la última parte sobre los hijos es que los puedas ver crecer, los puedas orientar en sus decisiones, según sus pasiones, talentos o eficacia, pero que sean los hijos quienes deciden. Y nosotros, los padres o padrinos, acompañarles en esa decisión. Les pongo un ejemplo. Hace 30 años, cuando yo entré a la universidad, en 1990, pues el nombre de las carreras a la actualidad, 30 años después, han cambiado muchísimo. Los laboratorios son una maravilla, los centros de formación son una gozada, la capacidad de intercambio a actuar estudiantil es mucha. Entonces, puede existir el miedo o el temor de los papás por la decisión que toma el hijo, pero confíen en ellos, que si han recibido buena formación, van a salir adelante. Sobre el resumen de las finanzas, consorcio, consorte es tu pareja, van con la misma suerte, van con la misma ilusión. No tengan miedo a una situación difícil si sienten que los dos van en la misma barca. En las arras, el hombre promete que va a proveer lo necesario en la casa, la mujer dice, yo lo voy a administrar, pero el punto aquí central es que hay un solo presupuesto familiar. No tengan miedo a sentarse, no tengan miedo a exponer, yo presento tres pesos, tú presentas dos, lo que tenemos en casa son cinco pesos, ¿cómo lo vamos a usar? Tengan esa libertad desde el origen y recuerden que lo que hay atrás del dinero no son las monedas, es la confianza que le brinda al esposo o a la esposa. No, no permitan que el varón ande sin dinero en la cartera, varón no permitas que tu mujer ande sin dinero en la cartera. Vean la manera en la que se sientan contentos de administrar ambos en casa y en la confianza de saber cómo se gasta. Y la única recomendación, ya terminando la parte de la economía, es las inversiones familiares, que no haya sorpresas, que haya un común consenso. Y si van a tener bienes separados o bienes comunes, lo que tienen que cuidar es el patrimonio de la familia. A ver, este terreno sí queremos que esté con este nombre, luego se puede vender para la Universidad de los Chicos, para sacar aquí el seguro médico. Es ponerse de acuerdo, nadie se casa para separarse, pero ciertas realidades materiales nos pueden dar fortaleza en la medida que los hijos crezcan. Entonces, optes por bienes separados o bienes mancomunados, que sientan la libertad de que los bienes son de amo y que se busca cuidar el patrimonio. Este fue el resumen de una hora en siete minutos. Bueno, familia política o política familiar. Vamos a hablar sobre la familia nuclear, qué es la familia extendida, cómo tratar a los suegros, la diplomacia familiar. Luego vas a tocar el tema de la vida social. Pasan gran tiempo en el trabajo, conocen nuevas personas, pero también no tienes que descuidar tu familia. Es el motivo por el cual estamos haciendo todo. Y hay un dilema aquí. En la cuestión del dinero o del trabajo, ¿la pareja es proveedora o tienen que estar? ¿Qué significa el trabajo? ¿Habían escuchado la palabra hipertrofia profesional? Me da gusto que no lo hayan escuchado, así se llevará una palabra nueva en su vocabularia. Entonces, voy a explicarla. No, 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 pues es que esa yo no me la sabía, la verdad. La hipertrofia, más común de lo que uno quisiera saber. Vamos a hablar de la hipertrofia. Vamos a hablar de lo que es una pareja nido o una pareja de puertas abiertas. Y tienen que detectar hoy si tu pareja es pareja nido, si tu pareja es puertas abiertas o tienen un poquito de las dos cosas. Y finalmente terminamos con las tonteras, que es el capital emocional. Cosas que no están en el día a día y de repente se tienen que resolver. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo resolver? Y si usted me olvida, porque es la última diapositiva, es muy bueno y muy sano que a partir de este curso, cada cinco años busquen tener su renovación matrimonial. Dentro de cinco años probablemente tengan algún niño infante de tres que empiece a entrar al kinder, su dinámica cambia. Cuando ese niño tenga ocho años, ya estará en la primaria básica y tendrán nuevas parejas, nuevas familias a conocer. La dinámica cambia. Cuando ese niño de ocho ya tenga trece, ya es un puberto de secundaria y todo cambia. Entonces, estos cambios son sanos porque son ciclos. Pero si algo quisieran regalarse de este curso, anótenlo con regla, con letras de oro. Mi vida, cada cinco años tomemos un curso de renovación como pareja. ¿Qué es la familia nuclear y qué es la familia extendida? Vamos a ver. Hasta el día de tu boda, hasta antes de que le digas a papá y a mamá, llévame al altar, ellos son tu familia nuclear. Pero en el momento, y eso es muy sensible, yo lo hago y me gusta hacerlo. Pero cuando van camino al altar, el novio espera a su papá y a su mamá y le digo, denle la bendición a su hijo. Y cuando la novia llega al altar, antes de que el papá la entregue, le digo, señora, papá, denle la bendición a su hija. Es la bendición más sentida. Y cuando los entregan, ahí se hace frontera. Ahí tu familia nuclear empieza a ser ahora tu esposo o tu esposa. Y la familia extendida, pasan a ser tus hermanos, tus puñados, con todos ellos que convivías en el mismo techo. Pero es bien importante saberlo. Porque si esto no se sabe, después empiezan con amigüedades. Es que mi familia, es que mi familia. Oye, mi vida, yo ahora soy tu familia. ¿Quedarás decir tus papás? ¿Quedarás decir tus hermanos? ¿Quedarás decir tus primos? Ponles ese nombre. Pero hay que sentir esa ilusión en que el día que te casas, tu familia nuclear pasa a ser tu familia extendida. Y tu pareja pasa a ser el núcleo, la ilusión, el sostén, con aquel que quieres despertar a eso que se le llama hogar. Claro que desprenderse de la familia de origen crea nostalgia, crea sentimientos. Pues no somos de palo. Varios de ustedes han pasado 20, 25, 30 años bajo el mismo techo. Claro que cuesta. Pero si lo estás dejando, es por una aventura mayor. Es porque el pollo tiene que volar, salir del nido, empezar una nueva aventura. Y aquí sí, se los leo literalmente. Repítanse una y otra vez, ya que estés casado. Mi familia ya no es papá, ya no es mamá, ya no son mis hermanos. Mi familia ahora es mi marido. Mi familia ahora es mi esposa. Y cuando llegue, mi familia son también mis hijos. Para que esta transición les eviten problemas innecesarios. Si logras asimilar esto, cuando lleguen las primeras dificultades ante la familia política, te vas a permitir estar siempre más a favor del esposo y de los hijos que de la familia extendida. No se puede tomar partido. Quieres y estimas a los tuyos. Pero por eso, el ir interiorizando mi familia, mi esposo, mis hijos, mi esposa y mis niños. Y así les va a librar de grandes problemas o dificultades mentales. Los suegros, benditos suegros, cómo ayudar a los suegros. Y aquí es un dato muy curioso. Hay cantidad de chistes y de bromas sobre los suegros, pero más sobre las suegras. ¿No? Y aquí hay que tratar de entender algo. Y es que las suegras, para ellas no son suegras, siguen siendo mamás. Y eso es algo que no les puedes quitar. La mujer vive en su interioridad el ser madre. Y por eso es que, antropológicamente hablando, la suegra es muy entrometida. Y hay que ayudarle a entender que hay parámetros, que hay distancias. Pero hay el dato opuesto. El varón es menos entrometido. El suegro o el papá buscan más la unidad de la pareja. Tanto es así que para el suegro es más fácil, más no dura al propio hijo que a la nuera. Y si no se han dado cuenta, lo van a ir percibiendo. El varón, el suegro, busca más que la pareja persevere, que estén unidos. Pero aquí hay un dato muy curioso. Les pongo un ejemplo. La vez pasada llegó una muchacha para decirme, padre, mi esposo no come el arroz que le preparo. Y le digo, y está rico, está sabroso. Padre, tenemos poco tiempo de casado. Su arroz, su chícharo, le pongo a veces algo de pollo. Y ahí me fue explicando el arroz. Pero no se lo quiere comer. Y le pregunté, oye, ¿y esto ya se lo preguntaste a tus suegros? Padre, ¿cómo cree? Hazme caso. Ve con tus suegros y me dices. A la semana regresa riéndose. Y le digo, ¿qué pasó? Padre, ya sé por qué mi esposo no se come el arroz. Le digo, ¿por qué? Porque no le gustan los chícharos y no me lo había dicho. Todos los chícharos y se resolvió el arroz. Los suegros tienen información importante que te la pueden facilitar. En este caso era algo tan simple como los chícharos, ¿no? Pero si no recuerdas, tal vez a tu esposo ha pasado por hepatitis y hay ciertas cosas que le quedaron de trauma, de comidas, de no tomar gelatina. Porque está ahí el recuerdo. Y tu mamá como esposa traerá otras cosas que les permitiría recordar. Entonces, el pedir consejo a tus suegros no es para ventilar la situación de tu esposo. Es para que puedas comprender mejor a tu pareja. ¿Me expresé mejor o no? La frase, lo sucio se lava en casa, es válida. Nunca hay que hablar de cosas internas o personales de la pareja. No hay que llevar problemas o chismes a los suegros. Más bien se trata de algo que no logras entender en una actitud de tu esposo para que los suegros te digan, mi vida, es normal. Tu esposo tuvo otras dos hermanas, él fue el único varón, y siempre tuvo su cuarto, su espacio, sus cosas, y tal vez le está costando trabajo ahorita el tener que compartir el mismo espacio. Ah, fíjese, suegro, bajo esa óptica ahora entiendo por qué mi esposo es así. En mi caso, si yo me hubiera casado, les prometo que me hubiera costado mucho trabajo lavar vajilla, porque tengo cinco hermanas. Mis hermanas lavaban los platos, usaban la lavadora, pero mis hermanas nunca lavaron un coche. Mi papá nos dijo, el garage y la zona de los coches le toca a los varones, hay que aprenderlo a hacerlo bien. Entonces, si yo me hubiera casado, pues yo hubiera entrado en conflicto en las primeras ocasiones, y hubiera tenido que hablar o entender, y la futura esposa tratar de comprender con los suegros por qué algunas cosas no traías el hábito. No traer el hábito no quiere decir que no lo puedas hacer, ¿no? Porque si Dios te dio dos manos para comer, también te dio dos manos para lavar. Entonces, podrán negociarlo. Pero los suegros, desde una buena óptica, tienen información valiosa para que su matrimonio crezca sano en la sinceridad y en la caridad. Lo de 40 días para construir el nido se los explicaba el día de ayer sobre esa importancia de decirle a los papás que después de la luna de miel van a estar ausentes un periodo. Pueden ser 30 días, pueden ser 40 días, el tiempo que ustedes como pareja considere. Pero le están diciendo a los papás o a los suegros, necesitamos independencia total. ¿Qué es la independencia total? Se los voy a leer. Un tiempo prolongado de cero contacto, sin la atención física, dependencia de los suegros o visitas familiares de los tuyos. Eso no incluye tomar el teléfono, llamar a los papás, preguntarles cómo se encuentran. Simplemente recuerda esta frase gringa. No news, good news. No noticias, buenas noticias. Pero aquí lo importante es que se lo digas a los papás o a los suegros para que no crean que están empadados. Y les decía, si hay un cumpleaños, si hay una boda, si hay unos 15 años, ve, participa y está con ellos. Pero lo que puedas evitarlo es que estás creando tu propio nido. Te estás regalando la nostalgia de esperar a tu esposo o a tu esposa después del trabajo. Te estás regalando el que los dos puedan lavar y secar los platos y luego sentarse a tomar un café, un té y decir cómo te fue. Luego esa taza de té o esa cucharita la dejas en el fregadero, que nadie la lave y al otro día en el desayuno ya se limpia. Como también tener esa suavidad de no tan cuadrada la cosa. Cada pareja tiene su estilo, ¿no? El llegar a las cuestiones prácticas de algo que hacían antes en casa tus papás. Ahora te toca a ti pagar luz, agua, gas, asuntos legales, tramites de matrículas de coches. Bueno, pues vamos a aprender en estos 30, 40 días a ver cómo es la dinámica. ¿Qué pagas tú? ¿Qué pago yo? ¿Quién lo hace de camino al trabajo? ¿Cuándo lo hacemos juntos? La cuarentena enseña a la pareja a no depender de nadie. Les enseña a valerse por ellos mismos. ¿Cuál es el objetivo o el fruto de esto? Un nido más sólido, una familia más robusta y unos vínculos más profundos. Pero es algo temporal. Es una experiencia que si ustedes no se regalan al inicio de su boda, después va a ser difícil. Y si aquí hay algunas parejas que ya llevan conviviendo un poco de tiempo y tienen hijos, pues pueden preguntarse qué pueden sustituir en este momento si no se regalaron esta oportunidad. Vamos a ver. Termina la cuarentena y tendrás que estar en contacto nuevamente con tu familia. Y es necesario. Y hay que entender que uno se casa también con quien ama a la pareja. Entonces, no podemos renunciar a los suegros. Más adelante, lo bonito es que ya no van a ser los suegros, van a ser los abuelos de tus hijos. Y los hijos no saben de cuestiones políticas. Son mis abuelos. Son papás de mi papá o papás de mi mamá. Entonces, póngase de acuerdo para ver en esas fechas simbólicas, Navidad, Año Nuevo, Cumpleaños, cómo encontrar un sano equilibrio. Yo he visto en algunos lugares que algunos varones que provienen de ranchos, de tinca, de hacienda, traen un poquito lo que es ser un poco machistas. Y quisieran que todos los domingos se pueda ir a la casa de los suegros y un largo etcétera. Ustedes planeen su dinámica. Vean qué es lo más objetivo. En ocasiones, si la esposa te lo pide ir el sábado un ratito con su mamá, no tengas miedo de que ella esté un rato en su casa o viceversa. Si la familia extendida vive en otra ciudad, vean la bondad de que en alguna ocasión vayan a visitarla a ese país. O si llevan mucho tiempo fuera, comprar el boleto de avión de uno o del otro, aunque no vayan los dos juntos en un momento, para ir a visitar a los papás, a los suegros. Algo que les permita que los otros se den cuenta de que siguen presentes, con un estilo distinto, pero presentes. Sí, mejor hablar hoy en día. No sé cosa. Algunas parejas, cuando se casan, tal vez al inicio están algunos días o meses en la casa de los papás o de los suegros. Si esto llegase a suceder, póngase una fecha referencial para que también tengan el tiempo para decir, ya nos mudamos. Para que no exista una dependencia económica, habitacional o de otro lazo que les impida sentir que ya se casaron, que están haciendo su proyecto. Dice la frase popular, cada cual en su casa y Dios en la de todos. ¿Sí? Entonces, sean muy sensatos, sean muy prudentes, que la providencia también les ilumine, pero aquí hay algo muy distinto. Una cosa es que tú tengas tu independencia y tu familia, y otra que con el pasar del tiempo, algún pariente necesite acogida. Puede ser tu suegro, puede ser tu papá, en concreto es el abuelo de los hijos. Si en alguna ocasión se da esto, no tengas miedo a dar a acogir a ese pariente, pues en ocasiones ese pariente no va a lastimar la unión familiar, incluso puede enriquecerla. Sé de abuelos que se han ido a mudar con sus hijos, que han puesto parte de su economía para sentirse acompañados. La casuística es muy amplia. Si tienen que recibir a un pariente, tengan el consejo común, pero no tengan miedo. Que Dios también bendice la generosidad de estas parejas que reciben a un familiar. La diplomacia familiar. Hablando de estos lazos. Ustedes dicen hasta que la muerte nos separe. Los lazos de la familia de origen son muy fuertes, pero si tú logras tener una convivencia muy sana y muy enriquecedora con tu familia política, te puedes llevar sorpresas. Tengo el caso de este joven viudo con dos pequeños. Encontró mayor apoyo en la familia de su esposa que había fallecido que en la propia. No nos toca juzgar por qué le sucedió esto, pero si fue bien acogido en la familia política a este joven viudo, es porque les trató con cariño y con cercanía. No me entretengo aquí porque les pasé las diapositivas, pero si tú quieres tener una diplomacia familiar, busca ser caritativo con la familia política. Busca respetar la opinión de ellos. No significa que por respetar la decisión de ellos tú pienses igual, pero pues hay que saber elegir las batallas. No es lo mismo los abuelos que se educaron después de la Segunda Guerra Mundial con la austeridad a los nietos actuales que les ha tocado otro sistema de vida. Entonces, respeto en los diálogos. Este es muy bonito. No agresión. A la larga, responder a una agresión con un gesto de caridad es más eficaz que responder con otra agresión. Tú te estás casando con tu pareja y pueden surgir cosas que no logramos entender porque no estamos metidos en el rollo de la familia política. Cuando eso suceda, como dice la frase, te ves más guapo calladito o te ves más guapa calladita. Pero en la casa de los suegros, cuando llegas a tu casa, le preguntas a tu esposa, oye, échame el chisme y yo no entiendo por qué la tía está enfadada. ¿Qué hizo o qué no me ha enterado? Y ahí te actualiza el chisme. ¿Sí? Pero mientras tanto, mucha discreción y mucha prudencia. Aquí se aplica la no intervención. La no intervención es no te metas a donde no te llama. O como dice este refrán popular, él no sabe loco en su casa que el cuerdo en la gen. Va unido al punto anterior. Hay ocasiones en las que, si estás en la familia política, lo correcto es no opinar y no tomar bando. ¿Qué te sugiero? Están hablando de problemas de herencia, de problemas de testamento, de a quién se le va a quedar el coche, a nombre de quién esté seguro de vida. Tú con discreción te levantas, buscas a la cuñada y te le dices, cuñada, vamos a tomar aquí unas cervecitas en la mesa de al lado mientras los hermanos discuten. Ya en la noche que nos actualicen. Porque si no se nos puede salir algo y por falta de contexto decir una tarugada. Perdón de la palabra, ¿no? Pero es que puede suceder y si uno dice una tarugada y el ambiente está caldeado, puede faltar el respeto a tu pareja porque te metiste en un momento en el que te faltaban datos. Y si en algún momento necesitas pedir perdón, es la piedra angular de la caridad. Mi vida, creo que me pasé con el cuñado. ¿Qué palabras le digo? Mi vida, creo que dije una frase incómoda ante la suegra. ¿Qué me recomiendas? Sepan pedir perdón. Y mientras más rápido, mejor. Ya si te aceptan o no te aceptan el perdón, ya se soto rollo. Pero que de ti no quede el ir guardando cuentas bancarias ajenas por no haber pedido perdón. Esta frase me encanta. Se las leo en inglés. If there ever comes a day where we can be together, kill me in your heart. I'll stay there forever. Si en alguna ocasión dejamos de estar juntos, manténlo en tu corazón. Yo estaré ahí para siempre. Lo platicamos ayer. Antes de la boda, tenga una cena de despedida con sus papás donde le digas te llevo en el corazón, me toca empezar un nuevo proyecto de vida, pero siempre estarás conmigo. Y los tres verbos que le dije, gratitud, perdón y petición cuando hagan esa cena con sus papás. te agradezco por lo maravilloso que estuve en casa, te pido perdón y disculpas cuando la regué estando en casa y te pido que sigas caminando conmigo. voy a dejar de compartir un momento. Abrimos el micrófono un minutito. Padrinos de velación o novios, ¿qué opinan de esta cuestión de la familia política o política familiar? ¿Lo ven real? ¿Creen que exageré? ¿Cómo lo sienten? Amelia. Pues yo digo que es exactamente lo que a mí me hubiera encantado escuchar cuando nos casamos hace 34 años, que realmente sí, esa independencia yo creo que es fundamental y poder decirle a nuestros padres iniciamos una nueva aventura. Me parece perfecto. Sí, y sobre todo déjenos la cuarentena los 40 días, eso sí hubiera sido muy padre para nosotros poder empezar a formar, conocernos más porque nadie sabe cómo apachura la pasta de dientes que a ti te molesta, a mí no me molesta y déjanos nosotros hacer, déjenos a nosotros ser y ya veremos qué pasa después de 40 días. Eso hubiera estado genial, pero bueno. Muy bien. Abrincamos. Otra pareja que quiera compartir o decir algo de lo que escucharon en este momento les hace sentido, les hace ruido positivo o negativo. Por acá nos hace mucho ruido, muy buen ruido, pero nos hace mucho sentido, perdón, este, lo que estás diciendo y sobre todo creo que ya los matrimonios que estemos aquí ya con varios años de casado pasamos por esa etapa, algunos dos fuimos aprendiendo con consejos, otros a golpes, por la buena o por la mala, con experiencia, ¿no? Algo importante es que nos vamos a equivocar, siempre nos estamos susceptibles a equivocarnos y bueno, hay que tener, como mencionaba, la opción de pedir perdón y volver a empezar, Y volver a continuar con los caminos, ¿no? Pero creo que es bien importante desde el principio tener claro que al casarse empieza una nueva familia, ¿no? La familia es mi esposa y yo. Y esa nueva familia pasa a ser ahora la familia nuclear y los que dejas en casa familia extendida que le sigues queriendo con el mismo cariño, pero ahora ya no es más partido por los otros sino con tu pareja y si eso les causa incomodidad, ver qué es lo que provocas en comodidad para tratar a raíz del problema y que esos problemas nos ayuden a salir más fuertes. Exactamente. Bueno. Adriana. Hola. A mí me gustó mucho el enfoque del tema de la comunicación con la familia, con los suegros, ¿no? En el sentido de, pues a lo mejor en vez de quejarse con ellos de la pareja, más bien buscarlos como una fuente de información porque finalmente ellos los conocen mejor que nosotros en este momento, ¿no? A mí ese enfoque me gustó mucho y creo que es un muy buen tip o una para que, ahora sí que para las nuevas, los jóvenes, las parejas que lo tomen en cuenta. Gracias, Adriana. Bueno, pues los voy a compartir ahorita pantalla y vamos a ver el tema de la familia en el trabajo. Es el último tema de los seis. No se los comenté a las otras familias, pero, ¿por qué son seis temas? Porque son seis las ocasiones en las que una pareja normalmente va a discutir y discutir en el sentido de que tenemos que dialogar porque sucedió algo. ¿Cómo vivir la fe? ¿Cómo mostrar cariño o ternura a la parte de la intimidad? ¿Cómo educar a los hijos? La parte de la economía, lo que vimos ahorita sobre la familia política y nos queda un tema que es la familia en el trabajo. Los voy a poner aquí compartir pantalla. Quiero pensar que ya están viendo la pantalla. Sí. Ok. Aquí, el gran dilema en la vida social o profesional es ¿cuánto tiempo estar en casa y cuánto tiempo no estar en casa? Porque o yo proveo y necesito tiempo para estar fuera de casa para traer dinero o si yo estoy mucho tiempo en casa ¿cómo llega el dinero? ¿no? Entonces eso es algo que tenemos que platicar con la pareja y el estilo de trabajo. Por otro lado la familia nunca vive aislada. Tiene que compartir con otras personas. Entonces está mi pareja el trabajo y la sociedad. ¿Cómo lograr este combo de estar en la sociedad, conocer a la gente del trabajo de mi pareja y cómo sacarle tiempo a mi familia? Y fíjense qué bonito es esto. La suma de buenas familias crea buenas sociedades. O como diría el Chavo del Ocho no te juntes con esa chusma. Si te juntas con buenas parejas y logran tener buenas amistades con valores en común vas a ver que va a ser mucho más bonito tu vida social, tu vida de compartir. En el trabajo no escoges las familias con las que está. Tal vez en el colegio irán saliendo más familias en común. En el fraccionamiento hay algunos vecinos que se logran conocer, otros no tanto. Pero que la elección de las familias te permite estar tranquilo. Entonces, el tridente es familia, una familia que trabaja y una familia que está en sociedad. Aquí hay que buscar el equilibrio. Pero atentos, no es que tengo 30% para la familia, 30% para el trabajo y 30% para la sociedad. Se busca la calidad de tiempo. Porque los primeros años normalmente papá y mamá tendrán que trabajar mucho tiempo porque tienen la energía, tienen la capacidad, tienen el empuje. Y entonces, la calidad de tiempo del fin de semana es la que tienes que darle a tu pareja y a tus hijos. En ese orden. A tu pareja y a tus hijos. Porque los hijos tienen que saber que la prioridad es papá o es mamá y por descendencia luego vienen ellos. esta pregunta la resolvemos en la siguiente diapositiva, pero que les gire un poquito en la respuesta. ¿Vivo para trabajar o trabajo para vivir? Todos tienen que trabajar. El trabajo es una fuente de recursos. Eso no lo tenemos en ninguna duda. El trabajo me ayuda a crecer en mi realización como persona y en mi realización en la familia. Hay incluso algunos que tal vez sean continuadores de la empresa familiar. Pero incluso el trabajo tiene que tener su tiempo. Tiene que tener su tope. Porque va en juego tu salud personal. Va en juego el poder rendir en productividad. Va en juego el tiempo que tienes para la familia. ¿Cuántas veces hemos escuchado mi vida es que no te vemos en casa? Pero no les falta nada. Yo trabajo para ustedes. ¿Y quién te ha pedido tantas cosas? A quien queremos tener en casa eres tú. Esos son como termómetros referenciales de que se está invirtiendo mucho en el trabajo y poco en la familia. No en la cantidad de tiempo, sino en la calidad de tiempo. Yo sé de personas que piden sus días de vacaciones, el celular no lo bajan a la playa, las llamadas del trabajo las tienen desviadas porque quieren estar con la familia y pedir un tiempo para vacacionar, para desestresarse. Entonces, eso también pues es una forma. Actualmente, papá y mamá lo más probable es que trabajen. Yo redacté estas líneas. Son negociables, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el punto de equilibrio? Puede ser que la mujer trabaje half time para que después en la tarde pueda tener un tipo de home office, pero porque la presencia materna en casa es insustituible. Ahora, si la mamá trabaja con ayuda del esposo, tiene que aprender a delegar actividades en el hogar. Puntos son un gran equipo. Si la mamá no puede trabajar medio tiempo, pues entonces los dos al llegar a la casa tienen que repartir disciplina para sentir que el tiempo de descanso es para los dos. Depende la personalidad de cada quien, pero que siempre la mujer sienta la tranquilidad y la espontaneidad de que si se siente sobrecargada, puede levantar la voz. no es señal de enojo del pado, sino mi vida, hoy tuve un día fatal, yo creo que hoy no le vamos a mandar la ropa o incluso les voy a dar un truco casero. Si es necesario que tengas más ropa interior, compra más ropa interior para lavar una vez a la semana los fines de semana y te ahorras cantidad de problemas, ¿no? Más calcetines de tal modo que tú estás relajado. Es más, si es necesario que haya doble vajilla, que haya doble vajilla, pero si eso te va a dar tiempo de calidad para sentarte a ver la serie con tu esposo o con tu esposa, valió la pena comprar más platos o más ropa o más toallas o más sábanas, porque tu tiempo con él o con ella tiene que ser de calidad. El marido por lo general su trabajo es full time. Tienes tres oportunidades de oro para ver a tus hijos. Haz el esfuerzo de que tú los despiertas en la mañana, varón. Haz el esfuerzo cuando sea posible de llegar a comer y si no puedes hacerlo, el tercer momento es convivir con ellos o llevarles a dormir. Un varón que levanta a su hijo que los lleva a dormir y que es posible que estén algunas comidas con ellos, los niños se dan cuenta que tienen un papá presente. Ya no hablo de vacaciones y de otras cosas, ¿no? Eso desde luego lo hará la pareja, pero sí hay maneras en las que el varón por calidad puede estar con ellos. Sus fines de semana espérenlos con ilusión. Algunos podrán ser espontáneos, algunos podrán ser programados, no sé, el fin pasado fue el Super Bowl. Ese es uno programado, puede decir, nos vamos con los abuelos, nos vamos con los tíos, invitamos amigos, le hacemos lo necesario para disfrutar este fin de semana. Otro podrá ser tan espontáneo como hoy es sábado de museos, vámonos en la noche a conocer museos en Puebla. No surgió, no estaba en el plan, pero pasaste un tiempo de calidad con tu pareja para que cuando lleguen los hijos ya hayan ido tomando ritmo sobre cómo disfrutar esos momentos. si lo logran hacer, entonces, efectivamente, los papás van a ser proveedores y pueden estar en casa haciendo ambas cosas con equilibrio. La disciplina del horario es la que les va a dar la respuesta. Y ahora sí, la gran palabrota que hoy se van a aprender. Carlita, apúntalo. Hipertrofia profesional. ¿Qué es la hipertrofia? Ahora le estoy apuntando. Apúntalo, que no se te escape. Se los leo. La hipertrofia profesional es un crecimiento desmesurado de la dimensión profesional y trae en perjuicio otras dimensiones vitales de la persona. Lleva la hipertrofia a descuidar el descanso, la convivencia matrimonial y familiar y también la participación social. Una persona que sufre de hipertrofia profesional por trabajar, trabajar, trabajar tiene tres riesgos. A nivel personal le falta descanso. A nivel de los demás le falta convivencia en el matrimonio con los suyos o con la familia. Y a nivel de Dios o de participación social hacia los otros le va a decir no tengo tiempo estoy agotado. Cuando ustedes vean estas cualidades metan el pleno de mano porque en esos casos y ahí está en amarillo la persona está viviendo para trabajar en lugar de trabajar para vivir. Prefiero tener 100 pesos menos al final de la semana y poder caminar con mi esposa por el parque que por tener 200 pesos más en el bolsillo no me di el regalo de caminar con ella o con ellos en el parque irme a comprar una paleta helada al Carmen ir a un centro comercial simplemente a sentarme y disfrutar. Entonces cuando vean que tú o tu pareja están hipertensos no conviven con facilidad fácilmente se enojan son termómetros de hipertrofia profesional y la pregunta es ¿vale la pena ese esfuerzo por 200 pesos más? Lo peor que puede pasar es que te atrases uno o dos veces en dos pagos para el pago de la casa pero se completará con el tiempo ¿no? Lo peor que puede pasar es que la factura del coche nuevo no te llega en el mes que lo habías pensado sino tres meses después porque te atrasaste en el pago pero tu familia vale la pena si no te das ese lujo de la hipertrofia. Ese es un tema que se habla poco el tema de conversación ¿qué les recomiendo? Hay una pareja en la que los dos son doctores la tienen muy fácil porque es fácil que hablen de medicina entre ellos pero Carla tú tienes algo de cuestiones ópticas ¿no? Sí, sí, sí yo en mi equipo me dedico ¿Juan Pablo a qué se dedica? Juan Pablo es arquitecto entonces pobre pobre Juan Pablo porque a veces no me entiende Ok ¿tú has leído algo de arquitectura del trabajo que él tiene? Mandé ¿tú has leído algo de la arquitectura o del trabajo que él tiene? Por lo general yo le explico Él me explica y yo así como de ok Ok ¿y tú Juan Pablo has leído algo de material quirúrgico o de ophthalmología que ella vende? La verdad es que pregunto mucho pero la mayoría de pues pregunto y explícame ahora sí que con manzanitas porque muchas cosas no entiendo Síganlo haciendo así para que el día de mañana si Carla tiene que ir a un congreso de óptica tú puedas ir con Pablo como chambelá y tengas más o menos noción de lo que están hablando ¿no? o el día de mañana que se van a la Expo Sevilla porque hay algo de arquitectura tú le puedes decir a Carlita prepárate porque nos vamos a la Expo y van a ver estos temas y digas ah qué maravilla voy a aprender algo distinto esas conversaciones les enriquecen y les ayudan a entender el trabajo del otro y las amistades que van teniendo no vas a ser experto en el tema pero al menos échate una enjuagadita de libros básicos de tu pareja claro ¿sí? y eso al final da mucha seguridad y mucha fortaleza a la pareja cuando te toca ir a encuentros congresos convenciones que serán ahora más frecuentes porque ambos trabajan y eso les va a permitir incluso hasta escoger lugares de vacaciones sabiendo que en esta ciudad de París hay mucho arte pues yo te acompaño pero también sé que en Canadá han hecho muchos adelantos en dientes oye pues vayamos a ver a ver qué hay por ahí este me encanta muchísimo familia de puertas abiertas o nido o familia nido ¿habían escuchado este término? ¿cuánta ignorancia en tan poca gente? ya los voy a explicar ok una persona de puertas abiertas es la que te dicen fiesta y ya agarró la bolsa y está saliendo una persona que es nido le dicen fiesta y dice que vengan a la casa yo acá lo recibo ni está bien una ni está bien el otro tiene que ver con tu persona pero tú tienes que darte cuenta si tu pareja es puertas abiertas donde dicen fiesta y ya está saliendo o es nido y te dicen prefiero estar en casa si los dos son nido es muy bueno porque van a estar abiertos a recibir si los dos son puertas abiertas es muy bueno porque los dos van a querer salir pero si son distintos tienen que aprender a negociar ¿estamos de acuerdo en esto o no? ¿sí? y por otra parte todo extremo es malo no se acostumbran a que si la pareja es nido no quieran salir y siempre están recibiendo y no se acostumbran a que si son pareja open house o puertas abiertas tengan que salir en todo momento ¿cuál es el equilibrio? si son puertas abiertas no salgan más de dos fines de semana fuera de casa porque el cuerpo también se cansa y si se cansa después es difícil tomar decisiones tu casa es casa de dos no tienes que pedirle permiso a tu esposo o a tu esposa para llevar a tus amigos al bar o para que vengan a jugar dominó a tu casa o para que quieran jugar canasta en tu hogar aquí lo único que se les pide es que por deferencia al otro le digan oye el viernes quiero que juguemos dominó con mis compañeros de toda la vida ¿qué opinas? y te va a decir ah padrísimo o te va a decir oye pero recuerda que los viernes este nos toca ir a ver a los abuelos ¿no podrá ser otro día? no te está negando el que juegues te está diciendo que hay compromisos adquiridos ¿sí? incluso conozco de casas que ya con el tiempo han ampliado el jardín han puesto un bar aparte le han agregado televisor y esto es como los niños pequeños prefiero que esté en casa y yo lo cuido desde acá a que lo tenga en casa ajena y no sepa que suceda ¿sí? entonces detecten o definen no es cambiar la relación si tu temperamento es de puertas abiertas o el del otro es reservado no se trata de cambiarlo se trata de entender quien es atentos a las relaciones tóxicas hay una que me está clarísima una hacha y un leño no van a dar buen fruto unas flores y miel no van a dar buen resultado yo no lo he hecho pero poner mentos en las coca colas si te da un buen disparador ¿no? pendientes de las relaciones sociales si empiezan a haber relaciones tóxicas más vale aquí corrió que aquí quedó y explícale a tu pareja por qué no congenias con otras parejas ¿sí? y si es obligado por el trabajo pues el punto intermedio de la relación con ellos voy aquí a interrumpir un momento o dejar de compartir ¿qué opinan de esto? ¿les hace ruido? ¿les da luz? a ver Sara y compañero mártir ustedes que tienen ya un tiempo de convivencia de conocer ¿cómo ven esta perspectiva? ¿les hace ruido? pues que lo que acaba de platicar es el triple entonces es cierto o sea si hay cosas que hay que aclarar y qué bueno que haya esta luz digo a cada quien ahora sí que cada quien en sus tiempos ¿no? pero sí o sea es cierto ¿no? o sea de personas su suegra ¿no? en este caso pues sí ¿no? cómo mantener también esa relación sana porque pues es par de tu pareja y no la puedes hacer a un lado ¿no? y también de ver cómo pueden poner ambas partes y de que y de platicar ¿no? que también se vale de repente poner lineamientos y poner las reglas del juego y pues todo con claridad con mucha comunicación y pues con mucha perseverancia porque eso es estar en pareja ¿no? o sea nosotros llevamos seis años juntos y este se nos atravesó la pandemia se nos atravesó después la hija y pues después se puso la boda ¿no? este porque pues nadie va a estar con la panza en la boda o en pandemia ¿no? entonces pues sí vivimos otro proceso pero creo que sí o sea son cosas que pasan ¿no? o sea es la vida real y la verdad creo que ver este enfoque realmente en lo que implica el matrimonio y que va a haber no todo es color de rosa pero que en las cosas se hablan creo que eso es súper importante padre y que con Dios en el matrimonio pues que las cosas van a ser mucho mejor muy bien este Héctor Subirán ¿qué opinan? ¿sí creen ustedes que sea problema frecuente el tener que discutir sobre el trabajo y las parejas que vienen viendo a lo largo del mes? está el micrófono ya está ahí padre se cortó dime ¿qué opinan sobre esto que vimos sobre el trabajo las amistades en común? nosotros realmente digo llevamos una relación de 13 años llevamos 3 años juntos entonces al final ahora sí que los amigos son amigos en común entonces hemos hecho una hemos formado una como familia y hemos obviamente este con los mismos valores que nosotros y eso y hemos formado un buen grupo que al final es importante eso es muy sano porque después entre familias en común nacen los compadres los futuros padrinos de los hijos y eso da mucha seguridad para saber con quién dejé mi hijo el que pueda salir un fin de semana como pareja porque voy a hacer mi renovación de pareja y sé que los hijos están en buenas manos y también al final como que haciendo todos estos ejercicios haciéndonos todas estas preguntas Héctor y yo pensábamos que éramos muy diferentes y que nos complementábamos ¿no? pero la verdad es como que viendo y profundizando el tema del nido o de las puertas abiertas sí nos dimos cuenta que somos muy parecidos y a lo mejor por eso también hemos como funcionado tan bien hemos encontrado como al mismo tipo de gente nuestra familia se volvió familia porque realmente no somos tan diferentes al contrario compartimos muchas cosas pero también en este proceso digo nosotros ya nos casamos en 17 días ya estamos a la vuelta ¡Uy qué maravilla! y sabemos que pues muchos están empezando pues a planear y demás y sí es bien difícil porque a lo mejor lo que nunca te peleaste con tu familia o con tu familia política de repente empieza a florecer o empiezan a entrar como estos choques y es bonito escuchar esta parte para darte cuenta de de que pues no había sido así pero de repente salen cositas en donde pues es normal ¿no? van a ver pero regresar al centro ¿no? a lo importante a que somos una familia a que somos una una red de apoyo y a que pues nos une el amor ¿no? al final entonces pues transformarlo y aprender de de todo esto entonces pues sí va a pasar va a pasar se los prometo pero también todo tiene solución todo se platica todo es comunicación y este y pues todo esto la verdad es que nos ha ayudado muchísimo en este proceso aunque ya estemos al final si nos hemos como regresado un poco a a nuestro centro y a nuestro motivo Muy bien un regalo que se llevan todos y espero que a esta altura ya lo hayan memorizado es cuando surge un problema la primera pregunta que le tienen que hacer a la pareja es sobre qué estamos discutiendo y entonces que él o ella pueda decir ah estamos discutiendo sobre nuestra relación con Dios ah estamos discutiendo sobre cómo manifestar cariño ah estamos discutiendo sobre la educación de los niños no el problema de ahorita es de economía porque no nos alcanza no tu hermana que llegó y se metió ah familia política pues el dinero no alcanza no te ven en casa no tenemos tiempo para ir de fiesta ah estamos hablando del problema de la vida en sociedad si me expliqué ese es el regalo que yo quiero apreciarles porque cuando la conversación la logran situar en un panorama podrán regresar a esta diapositiva y empezar a ver cómo las pueden resolver en algunos casos podrán decir es que es economía y es trabajo ok separemos si es economía es porque no nos alcanza o porque estamos gastando en exceso o estamos dando permisos de más a los hijos o estamos saliendo más tiempo a las bodas gastando dinero que no tenemos y así como el queso oaxaca empiezan a deshebrar pero ya saben cómo acomodar cada cosa y entonces puede ser divertidísimo entendiendo bien el término llegarse a pelear perdón llegar a discutir porque les va a dar el panorama de ir encontrando su propio librito para poder resolver las últimas tres diapositivas no se las voy a colocar las tienen en el whatsapp que les envié si ustedes quieren lo comparten con sus padrinos de velación se llaman tonteras las tonteras es la capacidad de creer perdón la capacidad de crecer en inteligencia emocional las tonteras son cosas que surgen y no estaban planeadas mi vida me acaba de hablar mi hermano viene de Chicago y va a estar el fin de semana ¿le podemos dar hospedaje? no estaba pesado no está en tus planes pero es el hermano de tu esposa mi vida llevas años sin verle claro que sí ni me preguntes vamos a recogerlo tu esposa te va a dar un mega abrazo creciste en capital emocional pero si tú le dices y por qué nosotros acaso eres la única hermana esa casa no tiene patitas para esa casa de su papá no mi vida este fin de semana habíamos quedado estás perdiendo el capital emocional si me expresé mejor o no el otro ejemplo se los puse al inicio y ahora lo van a comprender mejor papá es mi fiesta de 15 años me llevas pero mi vida eso de dónde salió está en el refrigerador apunté la fecha está en el calendario te toca llevarme es una tontera no estaba planificado o lo olvidaste y se vuelve capital emocional porque le puedes decir a tu esposa mi vida lo apuntamos te parece si la dejamos y nos vamos a comer unas pizzas tú y yo solitos en algún bar romántico y en dos horas vamos a buscar a la hija de algo que pudo ser un problema o fue una tontera lo convertiste en capital emocional y les voy a dejar la técnica del dónde estás ¿habían escuchado la técnica del dónde estás? qué bárbaro ya llevan tres extracts en esta reunión y eso les pregunto a los padridos de violación para no ponerlos de evidencia ¿cuál es la técnica del dónde estás? tu esposo te dice mi vida vamos a cenar y se hay padrísimo ¿a dónde vamos? no lo sé ¿a ti qué se te antoja? a mí se me antojan unos pollos ahumados y a ti una pizza son dos cosas distintas y entonces la técnica del dónde estás es mi vida del uno al diez ¿en dónde estás? no pues yo por unos pollos me encontraría en un ocho y tú por unas pizzas me encuentro en un nueve híjole ganaste tú vamos hoy a las pizzas pero requiere mucha honestidad siguiente fin de semana mi vida nos toca salir ¿qué quieres? quiero cine ay yo estaba pensando en un bar tu técnica del dónde estás en el cine en el cine tengo diez no pues ya para qué te respondo vamos al cine ¿sí? es un saber ceder desde capital emocional desde el dónde estás desde no imponer lo que tú traes pero de esta manera van a encontrar con esta escala sincera y limpia que pueden ir generando ese seguir siendo novios ese seguir esperando esa fecha bueno voy a dejar de grabar oh oh Gracias.